Este resumen 90 minutos entre La Jualense y Punta Arenas, esto al minuto 18, en la primera parte, ahí estaba Alejandro Alpizar, abriendo el marcador, cambian un poco las cosas en el segundo tiempo. La Jualense mejoró por algunos minutos en el manejo de la pelota, apareció calvo, intermitente hoy Diego, pero cuando tuvo posesión del balón, lo hizo bastante bien aquí, en estos primeros minutos, era cuando La Jualense lo intentaba por ahí en una jugada de Alpizar, que saca un muy buen centro. Esta misma. Que falla o que no conecta bien de cabeza a Gavas. De las mejores jugadas colectivas de la Liga Deportiva de La Jualense, que bien es ese movimiento. Y el gol que va a venir más adelante es una jugada colectiva buena entre Sancho y Allen Guevara. De los mejores movimientos en verdad que pudo ilmanar al equipo a La Jualense, que tuvo al frente un aguerrido puntarenas, que le gusta el toque del balón, que le gusta ir sumando, que le gusta ir creando opciones. Hoy no pudo concretar en la portería a Manuda el equipo de puntarenas, pero sí tuvo su dominio, tuvo sus propuestas. Y siempre fue un equipo ordenado. Esto que hacen es intentarlo de una manera diferente, buscar la media distancia, que es un recurso totalmente válido ante una defensa que se le paró bien. Creo que la parte defensiva de la Liga funciona eficientemente. Y con un pilar fundamental que es Patrick Pemberton, de verdad un gran portero, hace muy buenas cosas. Minuto 81, se vuelve a tejer otra ofensiva muy bien llevada por la Liga Deportiva de La Jualense. Aquí lógico. No puede ser, dice el técnico, no puede ser que ese balón lo pasen de esa manera, que haya complacencia en la marca. Aquí están, son tres jugadores y la pasa muy bien para Kevin. No pareció mucho Kevin, pero lo que han tenido hoy, jugadores de una recompensa especial. Este segundo gol le dio mucha tranquilidad al equipo Manudo. Y la variante de Alan Guevara pues hizo distraer muchísimo a los defensores del equipo puntarenense. Alan Guevara vuelve a ver acción después de mucho tiempo. El jugador del equipo Manudo. Y ahí está el cariñito de Gabas para celebrar el segundo gol del equipo a la Jualense. Nueva llegada de los porteños. Entra muy fácil a veces. Entró con muchísima claridad aquí en esta jugada Cardoso, me parece. Sí, Cardoso, un buen jugador, el brasileño, marca diferencia. Salido un poco Pemberton, no reclama. El resumen del segundo tiempo.